Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Echando el Pulso. Saludos especiales a toda nuestra gente en Boston y nuestra gente también en el área triestatal. Yorio Trinidad con nosotros, siempre con importantes reportajes que compartir con este público televidente. ¿Cómo estás? Alex, hermano. Muchas gracias a ti, buenas noches. Me diste luz en lo del caso del perrito, le vamos a dar seguimiento ya que Yorio también lo mencionó. Sí, en el caso del perro, señores, una modalidad que se ha tomado de estar arrastrando perros también. Bien, Constanza, hoy hubo una marcha demandando que las autoridades aprecen a aquellas personas que está una cantidad de envenenamiento de perros y gatos enormes. Ojalá y esto pare y la ley aquí se cumpla en este país. Que no sea solo multa, que tenga prisión también para que aprendan. Mira, Alex, en el día de hoy traigo a colación este reportaje. Señores, son muchas las personas de campos, de comunidades lejanas, de ciudades, o sea, de ciudades aquí dentro de la capital, también barrios, diferentes sectores, provincias y regiones. Que se ha estado implementando las denominadas farmacias del pueblo que pertenecen a Promesecal. Esto es una institución que en principio, sin tener mucho conocimiento, pues uno tal vez decía, pero ¿y estas farmacias? ¿Cómo es que funcionan? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué tanta gente haciendo fila para comprar este tipo de medicamentos? Señores, hasta que uno no llega al punto neurálgico de uno penetrar al punto cero, de ver cómo son esos productos, cómo se compran, cuál es el proceso de licitación, dónde están los almacenes ubicados, bajo qué criterio, qué procedimiento, nivel de seguridad, cómo son transportados, dónde hay farmacias de Promesecal instaladas en comunidades que no entran vehículos, que se va en burro y allá llega... Es tan importante que la tengan ahí, sí. Exacto, y allá llegan esos productos, pero también de muchas personas que necesitan medicamentos de los denominados altos costos. También para aquellas personas que se dializan, que sufren de hipertensión arterial, que son medicamentos que las personas no tienen los suficientes recursos económicos para poder adquirirlos y son llevados a esto. Nosotros hemos hecho un reportaje amplio sobre cómo es el sistema operativo para que las personas más necesitadas, y lo digo porque llegué a algunos lugares, puedan adquirir estos medicamentos que quizás en una farmacia privada o no pueden adquirirlos o tienen que esperar que se los regalen. Y esto es lo que están haciendo estas personas de Promesecal, que es una muy buena iniciativa y que actualmente está vigente. Vamos a verlo. Con la finalidad de dar respuesta a los altos costos de los medicamentos que se definían como esenciales para la atención básica de las zonas más vulnerables de la sociedad dominicana, fue creado en el año 1984 el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico Promesecal, una entidad que sirve y atiende las necesidades de los medicamentos para diferentes sectores. Promesecal, con su sede principal en Santo Domingo Norte, cuenta con un almacén desde donde se suplen las farmacias en las zonas sur del país, este y el Distrito Nacional. Otro almacén está ubicado en la ciudad de Santiago. Este suple la región del Cibao. Su director, Adolfo Pérez, explica el funcionamiento del programa de medicamentos. Y entonces sí, estamos despachando. Lo que tenemos que decir es que tenemos muchos medicamentos, que estamos despachando a todo el país y que las farmacias del pueblo todos los días están siendo reabastecidas. de manera tal que la población puede estar tranquila, puede estar segura, que desde Promesecal hacemos el mayor de los esfuerzos, estamos entregados en cuerpo y alma a que los medicamentos lleguen a las farmacias del pueblo y que puedan entonces dar un servicio de calidad, eficiencia y de compromiso como siempre se ha acostumbrado en nuestra gestión. Promesecal es una entidad estatal que suple no solo las farmacias de ventas de medicamentos a bajo costo, también otras instituciones de salud del país. Para el presupuesto total son unos 13 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil 300 millones de pesos obedecen al programa de medicamentos a alto costo, que también se compran por aquí. Y la diferencia, unos 6 mil y tantos millones de pesos, unos 6 mil 200 millones de pesos aproximadamente, tiene que ver ya con el abastecimiento para hospitales públicos, que también se abastecen aquí, unidades de atención primaria, que también se abastecen de aquí, hospitales castrenses, que también se abastecen de aquí, y las 636 farmacias del pueblo, que son las que estamos trabajando en esta semana a todo vapor. Entre ellos, hospitales públicos y subcentros de salud, farmacias del pueblo, clínicas rurales, hospitales militares, Instituto Dominicano del Seguro Social y DSS, entre otras instituciones estatales de salud. El catálogo completo que tenemos disponible en la red de farmacias del pueblo, está siendo despachado desde este almacén central a toda la farmacia del pueblo. Desde el almacén de Promesecal se distribuyen más de 600 tipos de medicamentos, entre los cuales de ellos hay retrovirales para el VIH, hemodiálisis junto a sus kits, medicamentos controlados, todos debidamente resguardados, y su distribución bajo un estricto orden. Aquí tenemos un protocolo que es del Departamento de Trámites y Servicios, nosotros validamos que los hospitales tengan sus permisos al día, y entonces procedemos a entregarle esos productos. Tenemos en contacto para que así le llegue a su centro, nunca le falte, le hagan las pruebas, de manera inmediata. Esta entidad también será la responsable de distribuir los medicamentos de altos costos, prometidos recientemente por el Presidente de la República, Luis Abinader, a pacientes con enfermedades de diabetes e hipertensión arterial. Ya tenemos aquí en este almacén central, separados los medicamentos que se van a dispensar de manera gratuita, para esas poblaciones, tenemos garantizado el abastecimiento de no menos de tres meses. Ya concluimos lo que fue el mes de enero, estamos ahora concentrados en lo que es el mes de febrero, y estamos en el proceso actualmente de reabastecimiento. Junior Arias, director de operaciones y logística de Promescal, explica el proceso funcional y cómo se distribuyen los medicamentos. O sea, nosotros abastecemos día tras día las nuevas regionales, pero también los hospitales públicos del país, la República Nacional. Frank Herrera, director de farmacias del pueblo, dice actualmente operan más de 600 farmacias en todo el país, incluso en los lugares más lejanos, y hace un llamado a la población a cuidar las infraestructuras. Nosotros siempre nos comprometemos y llevamos las farmacias del pueblo a las comunidades, y le pedimos que las comunidades cuiden de estas, porque es un activo del Estado. Ya tenemos 636 farmacias del pueblo, y tenemos más de 3.000 empleados, 3.000 colaboradores, como nosotros le llamamos, porque son colaboradores, personas que nos ayudan, que nos asisten a desarrollar estas operaciones. Esta entidad también cuenta con un departamento de control de calidad para que los productos lleguen a la población con todos los estándares. Las farmacias del pueblo distribuyen medicamentos a la población a bajo costo, el cual en establecimientos privados, el costo podría triplicar el monto del medicamento, por lo que es una de las formas idóneas para ahorrar dinero a los más necesitados. Agradecidos como siempre con nuestro Junior Trinidad, quien hace un excelente trabajo y expone las diferentes problemáticas de la República Dominicana a través de este espacio Echando el Pulso. Vamos a una pausa comercial muy breve, porque el regreso está listísimo. El Ken Santi Contreras. Gracias por ver el video.